¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto tiene pinta de visión de entrenamiento! ¿Y si no? ¿Por qué han tardado tanto en darnos las órdenes, eh? Es verdad. ¿Qué coño es todo esto? Darnos a ese vertedero y no decirnos de qué demonios va a toco. ¿El problema, soldado? Recibirá órdenes al llegar a la zona del transporte. ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! Bueno, a mí me da igual de qué mala historia. Si entretengo la oportunidad de cargarme a uno, lo he oído. Cuidado con la trayectoria, Ganso 3. Esto está un poco apretado. Si se trata de otra operación de rescate y salvamento, me voy a cabrear. Sí, yo también me voy a cabrear cuando tenga que salvaje el pellejo. ¿Hay alguien que vea bien la zona de aterrizaje? Negativo, Ganso 7. Detento cierta actividad por aquí arriba, pero no sé qué es... ¡A ver! ¿Qué tenés? ¿Qué? ¡No puedo! ¡Qué madre mía! ¡Dal vez entretenido! ¡No le reconozco! ¡Lo tengo que decir! ¡No el pasando ahí, muerto! ¡Cuidado, Ganso 7! ¡Den acto! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Tres, cuatro, cinco, uno, tres, cuatro, cinco... ¡Ah! Se ha despertado, Cabo Shepard, ¿no? He leído la etiqueta de su uniforme. Me alegra saber que he podido salvarle. No puedo decir lo mismo de él. Me temo que ha tenido un grave accidente. La mayoría de sus amigos no han sobrevivido. Esperaba que ustedes nos rescatasen, pero parece que ahora todos estamos en la misma situación. Creo que he visto una radio cerca del lugar del accidente donde le encontré. Tal vez pueda pedir ayuda desde allí. ¿Recuerda alguno de aquellos procedimientos de supervivencia? ¿No cree que estos cangrejos tienen un comportamiento parasitario insólito? ¿Has visto alguna vez una especie tan magnífica? Estos cangrejos pueden controlar completamente el sistema nervioso del anfitrión. ¿Se imagina el aspecto de su siguiente mutación? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que he dado uno ¿Hueles eso? Así que mi reputación me precede De acuerdo, sepan, creo que ha encontrado el chaleco energético Con él estará a salvo ¿Saben? He oído rumores de que tal vez ustedes no estén aquí para rescatarnos Bueno, no se olviden de nosotros, ¿eh? Ahora le dejaré pasar ¿Y yo que iba a jugar al bus esta noche? Buena suerte, señor No 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 ¡Gracias! 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 Si puede abrir ese camino por el sistema de tránsito, seguramente pueda llegar a la superficie desde donde nos retiramos. Buena suerte. 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 ¡Suscríbete! 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 Eh, no tendrás suelto, ¿no? De acuerdo, no quiero morir solo. Creo que esto se me da de miedo. ¿Has visto eso? ¡Soy un genio! Increíble, me he cargado a ese. ¡Ey! ¡Eso ha estado muy cerca! ¡Eso es! ¡Uno menos! ¿Has visto el nuevo IG-88? No, pero un amigo mío. ¿Qué es eso? No sé, yo nunca he visto ese. Está bien, señor. Yo me encargo de... ¡Vaya! ¡Me anda! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡He oído gritos! ¡Pobre desgraciado! ¡Oh, no! Es uno de... ¡Hellos! ¿No podemos llevarnos bien? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!